Saludos y bendiciones amigos y amigas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí un día más aquí en el mundo del ICI. Pues este día vamos a estar dándoles un pequeño recorrido por mis plantas del frente de mi casa. Quería hacerles una actualización de cómo están estas preciosas. Vean por acá, tenemos esta preciosa plantita que tiene sus florecitas de color amarillo. Pues yo planté aquí, fueron unas coronas de Cristo. Vean acá, esta planta tiene muchas florecitas de color fuchsia. Vean qué preciosas son, a pesar de que son bastante pequeñitas. Vean cómo están estas preciosas. También tenemos a esta preciosa planta por aquí. Por aquí tenemos a esta corona que es de un color crema con rosita. Vean qué preciosa. Y al parecer, como pueden ver, estas flores han sido ya polinizadas por las abejas. Porque podemos ver que por aquí van algunas semillitas que podremos recoger para así poder plantarlas y poder reproducir a nuestras coronas de Cristo. Por acá podemos ver una que ya está completamente seca. Pues esa la vamos a sacar y pues la vamos a plantar para así reproducirlas y poder tener muchas más. Por aquí tenemos a esta preciosa rosa también que es de un color fuchsia. Por aquí, mis queridísimos amigos, están estas preciosas coronas de Cristo que si no más recuerdan, espero que sí hayan visto el video de rescatando plantas de la calle. Fueron unas coronas de Cristo mili o coronas de Cristo como comúnmente las conocemos. Pues quería hacerles una pequeña actualización de cómo se encuentran por ahorita. Pueden verlas, están con un precioso follaje lleno de hojas. Esto se mira increíblemente bello. Pues por acá pueden ver todo esto que se ve así, cafecito oscuro. Este árbol que ya se los he mostrado muchas veces. Este árbol tira tanto como flores, hojas diariamente en una cantidad bastante abundante. Por lo que es imposible quitarle todas las hojas a mis plantas diariamente. Pero se hace lo que se puede. Y pues también quería mostrarles a esta preciosa que también la encontramos. Pero esto fue un tiempo después. Vean cómo va. Pues ahí está recuperándose también esta preciosa corona de Cristo. Que sus flores son mucho más grandes. Son de pétalos dobles. Y pues es totalmente diferente. Y pues también espero y estén disfrutando tanto como yo de la música, la canción de los pajaritos que me acompañan cada mañana. Con una tacita de café aquí afuera. Cuando ando revisando mis plantitas podemos observar, podemos disfrutar de la maravillosa creación de Dios, la naturaleza. Sabemos que los pajaritos también son seres que nos traen paz, nos transmiten paz. Y pues por acá voy a estarles mostrando algunas. Espero y pueda captarlas para que puedan verlas también. Pueden observar en la parte de arriba. Se ve alguna, una por allí. Vamos a acercarlos un poquito más. Y aunque no se puedan ver muy bien los colores, vean esas preciosas pajaritos. Esos preciosos pajaritos que nos alegran con su canto. Es una belleza. Es una... Para mí es un momento agradable. Un momento donde yo puedo disfrutar de los preciosos pajaritos y su música. Espero y si les gusten también. Y pues si es así, pues que me regales tu super like. Para que podamos continuar con este video. Y pues YouTube nos siga recomendando en los próximos videos. Por aquí tenemos a esta preciosa alocasia. Siempre me gusta comparar mi manito con las hojas de mis plantas. Porque eso me hace sentir orgullosa de mis plantas. De cómo van ellas evolucionando. Vean qué preciosas hojas saludables. Esta es mi oreja de elefante. Esta planta es bastante hermosa. Y pues le gusta bastante la iluminación del sol. Pero no el sol directo. Y pues también le gusta mantenerse bastante húmeda. Para ella poder mantener esas hojas así. De preciosas, brillantes y bastante verdes. Vean, esta fue una planta que encontramos también. Que la habían tirado a la basura. Y pues aquí la tenemos. Que la hemos rescatado. Así es como va. Por aquí quería mostrarles a una preciosa rosa que se nos estaba escapando. Vean, por ahí se nos esconde. Como que está media tímida. Pero vean qué bellísima cómo está. Y aunque no es la temporada ahorita de las rosas. Pero vean qué preciosa ella está. Escondida entre todas estas orejas de elefante. Por aquí tenemos a este precioso zingonio. Que podemos observar. Que como ya no tiene espacio para él seguir creciendo. Se va creciendo sobre la pared. Es una planta que seguramente se verá súper hermosa cuando llegue a la parte de arriba. Vean cómo ella va invadiendo ese precioso espacio. Que se hace ver como la selva tropical. Es una planta bastante invasiva. Que crece y se puede crecer en paredes. Y pues esta planta le gusta estar en la media sombra. Y el riego que yo le doy a ella es una vez o dos veces por semana. Lo único que sí. Yo siempre estoy con un pulverizador. Regándolas así a sus hojitas. Para que ellas se puedan mantener hidratadas. Pueden observar todas esas preciosas hojas. Y pues por acá podemos ver que estas están así como con rayas de color blanco. Llegó un momento donde pensé que a lo mejor era la misma que la que les voy a mostrar a continuación. Pues como les estaba diciendo. Pensaba que era la misma. Pero alguien me dijo que no. Que no es la misma planta. Que son totalmente diferentes. Y pues hicimos la comparación con esta otra. Que podemos verla también. No sé si ustedes se recuerdan como esta preciosa plantita estaba. Pues quiero que vean como se nos ha crecido. Y es que yo me he quedado totalmente sorprendida. De como está ella aquí. Vean que preciosas están ellas dos. Y como están creciendo. Si podemos observar. Observar lo bellas que ellas son. Miren que preciosas chicos. Y pues no les he puesto ningún abono. Nada por el estilo. Solamente con el agua. Y pues al principio que les pongo el humus de lombriz. Cuando las estoy trasplantando nada más. Pero vean como se mira esto de bello. Miren como se ve. Por ahí tenemos a lo que son las orquídeas. Son las plantas que les mostré la vez pasada. Por acá tenemos a este arreglo de suculentas. Con un calanchoe fantástico. Bien por acá tenemos a esta preciosa azalea. Que aún no ha florecido. Por acá tenemos a esta preciosa también. Estos son nuestras pequeñas jaguartias. Vean que la pasamos para este lado. Ella anda por todos lados. Entonces esta está en su plena floración. Por aquí tenemos también a esta preciosa calatea. Vean que preciosa se nos ha puesto. Pues me encanta como se ve. Por aquí tenemos a este arreglo de suculentas. Es obvio ahorita no tiene el color. Porque la hemos movido de lugar. Por aquí tenemos a esta preciosa peperomia. Como pueden observar está súper hermosa. Esta peperomia es bastante preciosa. Variegada. Y pues no sé si a ustedes les cueste que crezca. Pero miren yo la compré bastante pequeñita. Y así es como va. Por aquí quería mostrarles aquí a la planta de la suerte. Que la traje para el frente de mi casa. Para que pudieran observar que preciosa está. Pues me gusta tener algunas plantas en la entrada de mi casa. Y también opté por pasar a este precioso arbolito. Que ya necesita mantenimiento. Y pues por acá también tenemos a esta preciosa. Esta es el cenecio bananitos. Por aquí tenemos a esta preciosa azalea. Que podemos verla. Que está mixteada con la rosa. Y también tenemos el color fucha. Y con matices blancos. Vean qué preciosa ella está. Y aunque no mucho le gusta ser mojada sus pétalos. Pero a veces es inevitable. Pero vean aún así ella siempre está súper hermosa. Vean qué preciosas. Pues estas son algunas de mis plantas que tengo enfrente de mi casa. Así es como se ve. Gracias chicos por haberme acompañado hasta el final. Yo sé que este no es el mejor jardín. Ni el más elegante. Pero estamos aprendiendo. Y yo sé que muchos de ustedes aprenden juntamente conmigo. Algunas sugerencias. Pues déjenmela saber en los comentarios. Gracias por su gran apoyo. Dios me los bendiga. Y pues nos vemos hasta un próximo video. Si Dios nos da la oportunidad. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. ¡Gracias!